Él es Fabián, estudió Ciencias del Movimiento Humano, una carrera relacionada a Educación Física, pero está sin trabajo. ¿Busca empleo en Call Center para estudiar otra profesión? Por el momento estoy estudiando Turismo en una universidad privada, entonces buscaría como un área que sea Call Center, pero que me permita también llevar paralelamente el otro área que es de mi interés, que es Turismo ahorita. Aunque su carrera no está entre las más saturadas, muchos profesionales sí acuden a trabajos que no tienen relación con su profesión porque no tienen otra salida. La mitad de egresados de estudios de género trabaja en otra área. Un 35% de sociólogos atraviesan la misma situación. Le siguen los planificadores económicos, los administradores y promocionadores de la salud, los historiadores en un 28% de los casos y los que estudiaron artes plásticas. ¿Qué piensa usted estudiar en la universidad? Me gustaría llevar lo que es Ingeniería en Sistemas. ¿Por qué le llama la atención? Es una carrera que actualmente es muy valorada en el mercado, ya que futurísticamente va a ser todo manejado por sistemas. ¿Hay que estudiar lo que a uno le gusta o lo que genera trabajo? Dependiendo. En mi caso yo pienso estudiar una carrera que me genere un poco más de trabajo y una vez terminada generar una que me guste. Es necesario fijarse en los indicadores de empleabilidad y si uno logra hacer un match entre algo que le apasione y que tiene demanda de empleabilidad, estaría siendo la mejor selección posible. Artes, letras y ciencias sociales concentran una serie de carreras con baja oferta laboral. Trabajo social, antropología, historia y turismo tienen un 12% de desempleo. Por su lado, literatura, artes dramáticas y filosofía registran porcentajes que ascienden el 8%. ¿Le preocupó a sus papás haber tomado la decisión de estudiar periodismo por el hecho de que es una carrera con tan poca demanda laboral? En realidad, al principio un poco, pero ya después yo los pude convencer más que todo con datos. Yo les expliqué que en el ámbito deportivo, como menciono, sí hay mucha sobrecarga de personas. Pese a que el desempleo en Costa Rica es alto, Sinde reporta que las multinacionales podrían generar hasta 25 mil puestos de trabajo en carreras de ciencia y tecnología. Sin embargo, hay un reto país importante que tenemos que resolver y es el tema de la calidad y la cantidad del talento que estamos pudiendo ofrecerle a las empresas. Según la OCDE, en Costa Rica peligra la atracción de inversión extranjera por pocos graduados en ciencia y tecnología. Solo dos de cada diez graduados universitarios en 2021 correspondían a carreras en estos ámbitos. Es necesario fortalecer en secundaria la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias para que los muchachos le adquieran el gusto y le pierdan el miedo. Por su lado, los diplomas otorgados en universidades estatales en carreras STEM incrementaron de 4.500 a 6.000 en los últimos siete años.